¡Hacele! ¡Hacele! ¡Ya no me hace porque estoy nerviosa! ¡Miren! ¡Ya no me entraba el ojo porque estoy nerviosa! ¡Hacele! Vamos a ver, tenemos a... ¡Ah, no! Tenemos a Dinora Ahí, en la cual le toca participar, la última chica Vamos a ver, la última chica que falta que participen Luego seguimos nosotros los hombres y vamos a ver Ahí los chicos nos vemos a continuación Ahí vamos a ver Dinora, ¡Pedate bicha! ¡Pedate! ¿Cómo te sentís? ¡Aparte de hoja! ¡Ah, feliz! ¡Los hemos pedido para acá! ¡Hasta vos decías! ¡Pedate! ¡Que venga! ¡Que venga la Virgen de Guadalupe! ¡Dame premio! ¡No, no! ¡Ela! ¡Eso! ¡Por eso quiere mucha! ¡Que venga la Virgen de Guadalupe! 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 ¿Por qué es que un papel le queda ahí? ¡Tiene que agarrar las piedras para agarrar un... ¡Ven! ¡Hasta agarró el banco! ¡Me agarraste! ¡Al invergen de Guadalupe! ¡Orgolosa le bajaste! ¡Va! ¿Cómo te quiere la hultadita? ¡La hultadita! ¡Uy! La hultadita ¡PREMIOOOOOOO! ¡Gané! 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 ¡Mete la cabeza, papá! ¡Denida! ¡Y hay premio! Ahora, pasemos aquí al rojo, también saca la tierra porque yo veo que llevan suerte con eso y han agarrado papeles y soltado uno para que en caso... ¡Vaya! Vamos a ver la cantidad de dinero que se vaya a ver, amigos, señoras y señores, y la cantidad... ¡Gané! 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 ¡Pero nosotros nada! ¡Pero me acasen! ¡Para dos dólares puse cuatro francos! ¡Un licuador de arbolas! ¡Gané, señorita! ¡Natural! ¡Gané! ¡Y nosotros! ¡Ay, que esa muerte! ¡Por lo que nosotros agüita! ¡Anda re que son! Dice, entre los encajes y hoy dice que los licuadores agüita agüita bajándome los gusanos de la agüita ¡Eso! ¡Gusanito! ¡Joder! ¡Ajá! ¡Después de venir vos en el próximo video! ¡Ya terminamos las chicas! ¡Después vamos al cine! ¡Y después yo! ¿Tu auditor no va a participar? ¡No! ¡Buenos! ¡No se desconecten! ¡Vámonos! ¡No! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No! ¡Es preciso! ¡Esperate! 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 ¡Vamos a repetir los premios que lleva ahorita! ¡Sentenciada! ¡Nomi! ¡De banada con lodo! ¡Aquí llevamos lo que es! ¡Ya nada! ¡Las! 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 Los sabremos en el próximo video, por aquí las imágenes de Amasini, dice que no, no tiene fe de ganar, de Juyo. Vamos a ver que tal como nos va, aquí tenemos los vasos, el de la suerte, el de las penitencias y el de los premios, azul, amarillo y rojo. ¡Vamos a ver cómo sigue lo que es este juego, y la suerte y la mala suerte, premios, penitencias! Esa serie es gracias A gente del Metrocínio del Desconocido Salud y de Sofía Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por formar fuerte Nuestra familia Gracias Y bendiciones ahí en tu trabajo Que todo lo que hagas a diario Te salga bien Éxitos y bendiciones Bueno Entonces ya ya casi nos vamos Nos vamos a ir despidiendo Chicos y chicas Vamos a ir diciendo salud Jessica, salud Salud, la reina, salud Salud, 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 salud Vamos